Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Valladolid, la que fue capital de España durante cinco años. Aquí tenemos el ayuntamiento, la casa consistorial de aquí de Valladolid, de Pucela. Y ahí en el medio, en el balcón, tenemos en primer lugar, comenzando por la derecha, la bandera de Valladolid, con el escudo de Valladolid, la bandera de España en el centro, con el escudo de España, el escudo constitucional de España, y la bandera de Castilla y León, con los leones y los castillos. El edificio, desde luego, es precioso. Tiene un reloj y tiene unas campanas arriba en la torre donde dan las campanadas y, pues, cada vez que llega una hora puntual, pues, dan las campanadas. En el centro de la plaza está la estatua del conde Anchúrez, un personaje muy querido y reconocido aquí en Valladolid, en Pucela. Se encuentra en el centro de la plaza, justo delante del ayuntamiento. Conde Ansúrez, Pedro Ansúrez, nació en el año 1037 y falleció en el año 1119. Fue gobernador de Valladolid. Es un personaje muy querido y reconocido aquí en Valladolid. Ahí la tenéis, es preciosa y es majestuosa, desde luego que sí. La iglesia de San Benito fue edificada entre los años 1499 y 1515. Está totalmente edificada en piedra. Luego que es un edificio impresionante, la iglesia de San Benito. Parece una catedral de enorme que es. Desde luego la entrada es impresionante. Impresionante, amigos. Muy pocos sabéis que Valladolid fue capital de España durante 1601-1606. Muy pocos, muy pocos. Y por eso estamos aquí, ante el Palacio Real, donde vivieron reyes. Es un palacio muy austero, como veréis. Pero por dentro debe de estar mucho mejor, o sea, con más elegancia y más detalle como palacio que fue. Fue residencia oficial de los reyes de España, en Valladolid. Cuando Valladolid fue sede de la corte en 1601-1606. Fue habitado por los reyes católicos. Fue habitado por Carlos I, Felipe II y Felipe III. También fue habitado por Napoleón Bonaparte durante la Guerra de la Independencia. Como podéis ver, es un palacio muy sencillo y austero. Donde aparentemente nadie pensaría que esto fue Palacio Real, pero sí que lo fue. Nos encontramos aquí en el patio, en el interior del Palacio Real de Valladolid, en el patio del mismo palacio. Aquí, ante el pozo del patio. Podemos ver que es un patio donde se puede comprobar que hay doble planta. Tiene dos pasajes, uno abajo y otro arriba. Y arriba, como podréis ver, hay unas gárgolas. Las gárgolas, que era por donde salía el agua de las canales. Ahí las tenéis. Ahí las tenéis, las gárgolas. Esas son. Ahí tenéis las gárgolas. De aquí, del Palacio Real. De Valladolid. Y aquí, en el centro tenemos un pozo. En el patio. San Pablo es uno de los edificios más representativos de la ciudad. Y es de estilo gótico isabelino. Aquí fue bautizado Felipe II. En cuya plaza, la plaza San Pablo, se encuentra una escultura de él. Y ahora, la iglesia es la iglesia de San Pablo. De estilo gótico isabelino. Impresionante. Es una preciosidad. Su fachada es... Impresionante. Es preciosa. Y es un edificio emblemático de aquí, de la ciudad de Valladolid. Ahí tenemos las distintas columnas, que abarcan la fachada principal. Y arriba hay unos leones sujetando unos escudos. Es impresionante la escultura. Y muy lograda, desde luego. Valladolid a Felipe II. En su memoria. Palacio Pimentel. Aquí en este palacio nació Felipe II. Dicen que en esa esquina, en esa ventana. Tan chuli. Y ahí fue bautizado. En la iglesia de San Pablo. La construcción del Palacio Pimentel se inició en el siglo XV. Donde pone Palacio de Pimentel, Diputación Provincial. Levantado en el siglo XV. Recibe el nombre de su propietario, don Bernardino Pimentel, marqués de Tabra. En él se alojó, en varias ocasiones, Carlos V y nació Felipe II. El 21 de mayo de 1527, en 1530, pasa a la propiedad de los condes de Rivadavia. Por cuyo apelativo es igualmente conocido. Su elemento arquitectónico más notable es la ventana esquinada de estilo plateresco de la fachada. Luce unos bellísimos artesonados mudéjares en su interior. Hoy es sede de... La zona de la esquina es la más famosa de todo el edificio. Y la más bonita también. Son todas bonitas, pero esta es la más bonita. Tenemos la placa conmemorativa de que en esta casa nació el rey don Felipe II. El 21 de mayo de 1527. El Palacio Pimentel. En este edificio, en el Palacio Pimentel, nació Felipe II. Y lo anecdótico de su bautizo fue que correspondía bautizarle en la iglesia de San Martín, puesto que esta puerta estaba orientada hacia la zona de esa parroquia. La parroquia era casualmente la iglesia de San Martín, que está orientada hacia la derecha, hacia allá. Y es una iglesia muy bonita, pero muy austera, en comparación con la de San Pablo, que sería esta, pero que no le correspondía. Por lo cual, sus papás, la familia real, pues empeñada en bautizarle en la iglesia de San Pablo, pues idearon algo muy anecdótico y con mucho ingenio, desde luego. Fue sacarle por una de las ventanas que estaban orientadas hacia la iglesia de San Pablo. Y una de las ventanas era esta, casualmente, la que tiene la cadena aquí, en la verja. Por esta ventana sacaron al futuro rey, Felipe II, y le pasaron a la iglesia de San Pablo, que está justo aquí al lado. Y consiguieron bautizarle en la iglesia que ellos deseaban, en esta iglesia tan bonita y tan impresionante y más ostentosa, desde luego. Estamos ante la fuente de la Plaza España, aquí, en Valladolid. Seguimos en Valladolid. Esta fuente es una bola del mundo, como podréis ver, que gira sobre sí misma constantemente. Es una fuente espectacular y muy original, como podréis ver. Está la bola constantemente, gira y gira y gira y gira. Y ahí abajo hay una mujer rescatando a otra. Y del otro lado vemos a un chico como queriendo sujetar el mundo. Desde luego es preciosa, espectacular y muy original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!